bien maestra Jessica que se incorpora ahí buenas noches a todos gracias por por estar aquí pues bien nosotros somos sus amigos sus compañeros de viaje de esta empresa de de esta aventura llamada educación de reingeniería educativa y estamos aquí reunidos en esta ocasión para compartir un poco para tener una charla amena relajada porque ya nos este invitaron mucho a trabajar todo el día entonces es un momento de estar reflexionando como vulgarmente decimos o en el buen sentido estar rebotando ideas de qué viene de qué hay de nuevo de qué se conserva en estos procesos de UCCAM si estás ahí en tu oficina en tu casa y y tu alrededor te lo permite darte un vasito con agua con refresco con un cafecito para compartir estos momentitos y y bueno que esto sea muy ameno y muy enriquecedor este pues vamos a a compartir un saludo maestro este Gerardo si quieres saludar a la audiencia y presentarte muchas gracias doctor Yevich bienvenidos bienvenidas y bienvenidos a todos mi nombre es Gerardo Guerra García y de verdad es un placer compartir esta noche con ustedes ya cerca de 10 años trabajando en procesos relacionados a la promoción de los maestros y este es un año que no es diferente a los anteriores pero que tiene algunas variaciones que es interesante platicar bienvenidas a todas y a todos será un gusto compartir con ustedes doctor qué tal muy buenas noches gracias estimado Gerardo estimado Yevich estimadas colegas estimados colegas qué bueno que nos volvemos a ver que nos encontramos en este espacio virtual todos con una intención fundamental encarar con éxito los procesos de UCICAM según la perspectiva la idea y la expectativa también el proyecto personal y profesional de cada uno de ustedes cada una de ustedes probablemente usted está aquí para los procesos de admisión es un estudiante en formación o ya está en el desarrollo profesional pero requiere una plaza de base y está aquí para estos procesos de admisión probablemente horas adicionales aspira a esta promoción de horas adicionales siendo ya parte integral del sistema educativo nacional quizás usted está aquí para aspirar a un proceso de promoción vertical que son los tres procesos más inmediatos probablemente usted también está pensando considerando el proceso de promoción horizontal que será el último de los procesos en este calendario de la UCICAM de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros sean todas y todos bienvenidos a nombre de reingeniería educativa gracias doctor Adán este aprovecho una vez que los saludé también para presentarme su amigo y compañero de aventura educativa yo soy el doctor jevic flores y estamos aquí en reingeniería para servirles para compartir antes de dar paso al maestro gerardo que tendrá a bien aperturar el primer tema valga bien dicho les queremos comentar maestro maestra que como lo adelantaba el doctor Adán este no es un proceso que si te empieza hoy pero no es algo que termine en esta sesión sino que vayamos haciendo una comunidad de aprendizaje en donde hoy por hoy podamos poner sobre la mesa algunos temas y luego con la este beneficio y la bondad que nos comparten las redes sociales del whatsapp y demás podamos estar compartiendo todas aquellas dudas todas aquellas situaciones inclusive novedades que se puedan estar presentando para que no nos quedemos con que no dijeron esto o hasta aquí terminó o que que pasa con aquello otro sino que vayamos creando algo que empiece hoy y termine cuando le podamos decir felicidades pudiste acceder a tu promoción sin más preámbulo bienvenidos nuevamente a todos maestro gerardo por favorcito ahora sí el micrófono y el escenario estudio muchas gracias doctor jevic doctor Adán bienvenido nuevamente a todas y a todos pues que inicio ya estamos en enero dos mil veintitrés y ya nos corresponde hablar de los diferentes procesos que usicam tiene a ver a bien este lanzar recuerden que la intención de hacer este grupo era poder tener una un espacio para compartir como bien dijo el doctor jevic este grupo seguirá vivo independientemente de que pase esta actividad que de hecho ya viene una segunda que también va a ser totalmente gratuita donde les daremos todavía más información relacionada a los procesos pero también es justo decirlo que no se desesperen aquí son tres procesos de los que vamos a hablar y por favor traten de estar muy atentos en cada uno según le corresponda hagan las preguntas que tengan que hacerle normalmente la dinámica será hacer las preguntas en el chat y al final estaremos contestando cada una de las preguntas que ustedes tienen bien a mí me tocó compartir con ustedes el proceso de admisión por definición el proceso de admisión es el proceso de ingreso que tiene a bien el usicam establecer año con año para poder dar espacio a las nuevas generaciones de docentes para poder ingresar al sistema educativo nacional es también justo decir que no solamente son los maestros los que ingresan sino que también ingresan de diferentes profesiones de acuerdo al área de conocimiento que solicita cada una de las vacantes que el estado o que en todo caso la federación tiene vamos a arrancar primero que nada con las necesidades que necesitas para poder participar en el proceso de admisión bueno primero decirles que este proceso aún no está vigente estará vigente justamente en será casi 15 días o menos de 15 días el día último de enero estará ya el la convocatoria estatal fuera por lo tanto que ya se podrá usted registrar o ya pueda empezar a visualizar las áreas de registro y cómo se va a llevar la logística pero sin embargo existe algo que se llama el acuerdo nacional que este acuerdo es el que permite establecer las bases que son fundamentales para el proceso y es de aquí donde yo te doy la información del nuevo acuerdo para el ciclo escolar 2023 y 2024 que es el del próximo año porque se asignará para el próximo año entonces se tiene que establecer de esa manera lo primero que necesitas es acreditar estudios de licenciatura con título o cédula profesional técnicamente ya ningún otro tipo de título es útil para el proceso cuando estamos hablando a nivel licenciatura también entra el área de ingeniería eso es algo que también debes de saber también debes de tener o cubrir el perfil que le llaman profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar y que sea afín al área del conocimiento del nivel es importante que sepas que tú no puedes registrarte nomás por registrarte a ver qué es lo que yo quiero o a ver qué espero a ver qué me ofrecen a ver qué me dan no tienes que saber exactamente para qué te vas a postular y tiene que estar dentro del área de conocimiento a ver gerardo la primera pregunta que se te va a venir a la mente y dónde encuentro eso pues justamente cuando sale la convocatoria a un lado existen los perfiles o a un lado publican junto con la convocatoria cada uno de los estados los perfiles que está tomando en cuenta de acuerdo al área de conocimiento de cada una de sus vacantes entonces es necesario no descargar solamente la convocatoria sino también tenemos que descargar los perfiles profesionales que se están pidiendo y es muy importante entender que no todos los estados de la república tienen el mismo no porque bajel de coahuila también sirve para chihuahua y también sirve para quintana roo puesto que las necesidades parten de un contexto este geográfico básicamente cada uno tiene sus necesidades y por lo tanto se establecen así por otra parte también es necesario en el caso de los maestros que se postulan para el área de inglés contar con ceni nivel 12 o superior vigente recuerden que la vigencia tiene que ser constatada por el certificado que dan en el ceni también deben de acreditar tres cursos principalmente que son bueno uno son dos obligatorios y uno dependiendo del tipo de postulación que estás haciendo pero el primero es el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana que ahorita el doctor jevic nos va a establecer en qué fecha se va a realizar eso y el segundo es el curso de habilidades digitales estos dos deben de estar ya culminados y deben de estar aprobados eso los promueve el estado o la federación y son autogestionables significa que tú tienes que entrar a una plataforma tienes que dar te van a mandar un código para que te des de alta y que puedas trabajar algunas actividades que te implican para que puedas obtener el certificado de dichos cursos es muy importante que lo tomes en cuenta en el caso de que tú trabajes en una región donde se tenga actividades en educación que es principalmente indígena tienes que cursar el curso de habilidades lingüísticas entonces no aplica para todos el curso número 3 que está viendo en pantalla y por último no debes de ocupar plaza docente técnico docente de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo proceso de obtener lo que cabe aclarar que están hablando específicamente de los de admisión que no debes de tener pero ojo hay maestros que están en el sistema educativo pero trabajan en otro nivel que no sea en el que va a presentar y si van a poderse postular en otras palabras yo trabajo en primaria y quiero postularme para secundaria si puedo hacerlo siempre y cuando no sea en el mismo nivel educativo eso es algo que se define por convocatoria entonces qué cuenta para este proceso es algo que yo creo que te ha de quedar intrigoso todavía el asunto de cuál es el proceso que yo debo de seguir déjame decirte que poco a poco vamos a estarte ayudando en eso para eso es el grupo te vamos a estar mandando información vídeos cortos vídeos con información o simplemente bibliografía para que puedas empezar a organizarte es algo que tenemos como convicción hacer en este año reingeniería educativa que cuenta para este proceso pues bueno hay algo que se conoce como los elementos multifactoriales dicho sea de paso antes de empezar esto recuerden que los requisitos que dije anteriormente son los requisitos que se establecen por acuerdo nacional entonces faltará lo que el estado diga en el caso de que ellos requieran algún documento extra por alguna situación que el estado esté viviendo pero normalmente son muy consistentes no te van a pedir nada más es importante que diferencies una cosa son los requisitos que son los que te acabo de mostrar y otra cosa son los elementos multifactoriales qué diferencia tienen Gerardo o la diferencia que tienen muy simple que los requisitos son indispensables para que tú participes en el proceso y estos son necesarios para sumar porcentaje o puntaje como quieras llamar el elemento multifactorial sirve ya dentro del proceso de valoración para generar un resultado que es un máximo del 100 puntos y este puntaje se genera a través de cinco criterios básicos que la formación docente pedagógica la el promedio general de la carrera cursos extracurriculares experiencia docente y obviamente el examen que es el bueno no se llama examen es el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes que técnicamente hablando son preguntas y respuestas pero no se le llama examen a luz en el usica bien estos son los valores que tienen el caso del primero tiene 15 como puntaje máximo el promedio general de carreras tiene 25 cursos extracurriculares tiene como máximo 10 la experiencia docente tiene 20 y la apreciación de conocimientos y aptitudes tiene 30 dicho sea de paso para los que son maestros que están en en proceso de salir de las normales la experiencia dentro de la normal la experiencia de prácticas también se considera mediante una constancia donde se genera cierto tiempo de contacto con los alumnos dentro de las prácticas profesionales que se realizan es importante definirse que se tienen que hacer en sistemas públicos o sistemas particulares en lo cual tiene que ver con la experiencia siempre y cuando sea frente a grupo eso es algo importante que deben de considerar pero voy a ampliar un poquito la información las ponderaciones que se mantienen dentro de admisión tienen que ver con cada uno de estos aspectos pero les voy a explicar un poquito a cuánto acredita cada uno por ejemplo en la formación docente pedagógica si tú eres egresado de la escuela normal cualquier escuela formadora de maestros de origen público y que con eso estás acreditando la licenciatura significa la licenciatura con la que participas dentro del requisito entonces tienes 15 15 puntos ya de cajón o sea esos ya los tienes ganados a favor si en el caso de que generes de alguna escuela normal particular o otra institución pública o otra institución particular pero que sea la licenciatura con la que participes y sea fin a la formación docente pedagógica tiene un valor de 10 puntos en el caso de que acredites la formación docente pedagógica en con otra licenciatura aparte de con la que participas o con un posgrado solamente te van a llevar 5 puntos siempre y cuando se generen de las escuelas normales particulares o de otras instituciones de origen público o instituciones de origen particular eso es algo que debes de considerar porque ahí está el 5 el 10 y el 15 o sea son los las ponderaciones que se están llevando en el caso del promedio de la carrera se encuentran las ponderaciones de 6 a 7 que tú tengas un promedio final de 6 a 7 es de 5 a 10 en el caso de hablando del rango de puntajes en el caso de 7.01 a 8 tienes de 10.05 a 15 puntos en el caso de 8 de 8.01 a 9 vas a tener de 15.05 a 20 y en el por último de 9 a 10 prácticamente vas a tener de 20.05 a 25 puntos son los que se van generando ya en el en el rol que se está manteniendo en las ponderaciones en la apreciación de conocimientos y aptitudes tenemos cuatro o tres niveles básicos que son el suficiente que es de 17.21 el satisfactorio acreditado 19.56 y sobresaliente el 21.71 entonces de ahí hasta llegar al máximo que es 30 acuérdense que son rangos entonces establecen los rangos de esa manera así es como vienen como tal en el acuerdo de ahí fue donde los obtuvo y los cursos extracurriculares tienen que ver por el número de horas es importante que los cursos extracurriculares no salga bueno primero que estén dentro del catálogo que Lucicam promovió que ese mismo catálogo lo puedes encontrar en la página Lucicam o si no en un momento más se los compartimos dentro del grupo es importante también que definir lo que tiene que ver por número de horas entonces está entre 20 a 50 el primer rango el 51 al 100 en fin y ahí vienen los los las ponderaciones que se encuentran pero máximo vas a obtener hasta 10 puntos dentro de la de los cursos extracurriculares vuelvo a aclarar la parte de la experiencia profesional si es importante y te genera puntaje pero este tiene que ver con los años que has trabajado dentro del del sistema público el del sistema particular entonces vamos a dar nada más como prácticamente cierre algunas particularidades a considerar ahorita tienen que estar muy atentos maestras y maestros porque una vez saliendo la convocatoria se definen ya todas las características del proceso completas dentro del 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 estado de Coahuila por ejemplo de Chihuahua o de donde nos esté escuchando usted porque tenemos que estar atentos y Gerardo ya me estás diciendo todo aquí porque puede haber variaciones esa es la primera la segunda el registro la cita de registro y la forma en que toman los papeles puede variar de estado a estado por los medios que ellos requisitan no la cita de registro porque esa se hace a través del proyecto Venus pero si la forma en que tú puedes llevar los papeles la validación documental por eso es es que desde los procesos anteriores quiero dejar claro que ya se ha eliminado el perregistro ese ya no existe ya no opera y ahorita solamente hay que hacer una cita para que te registres y esa cita lo que tienes que hacer es subir los papeles al menos 24 horas antes de la cita para que te lo revisen en caso de que tengan algún problema inconveniente te hablan por teléfono y te preguntan cosas que necesitan saber la validación documental según el acuerdo la va a poder hacer en modalidad distancia y también en línea por eso es que tenemos que estar atentos para poder saber cómo es en mi estado porque los estados pueden variar las maestras y los maestros que decían participar en el proceso de admisión en educación básica no deberán de contar con plaza definitiva y eso es muy importante sobre todo en el mismo nivel educativo en el que sustentan o sea no puedes los de primaria tener plaza y presentar otra vez para primaria se dice que las personas que están interesadas a participar y mantienen puestos como son puestos administrativos puestos de prefectura tienen que haber renunciado inclusive ante la plaza al menos por tres meses antes al menos hasta si era el año pasado vamos a ver qué dice la convocatoria ahora para que puedan acceder a sustentar en su mismo nivel educativo eso es algo que deben de considerar y bueno es importante también considerar que posterior a los resultados no más de 15 días se podrá interponer un recurso de reconsideración que deriven de las resoluciones de proceso a usted algo no le latió algo cree que es injusto no le tomaron en cuenta algún aspecto usted tiene 15 días para generar una reconsideración hay un correo electrónico específico para hacer tanto en el estado como en la federación pero es necesario esperar a que se nos brinde esa información bien nada más quiero recordarles antes de ceder la palabra al doctor Adán que en reingeniería educativa estamos para ayudarles tenemos muchos años de experiencia y de trabajo ya dentro de estos procesos y con mucho gusto les podemos apoyar entonces el grupo está ahí cuando sea algo urgente si es necesario que nos manden personal ya sea al doctor Adán al doctor Yevich o su servidor somos los administradores del grupo son fácilmente somos fácilmente localizables para poderles ayudar aquí les dejo las redes sociales que utilizamos usualmente doctor Adán muchas gracias estimado Gerardo muy amable muchas gracias pues justamente antes de continuar con el siguiente proceso quiero hablarles yo de la promoción vertical pero antes deseo plantearles el hecho de que estamos ya listos para entrar a toda la preparación que usted necesita para como decíamos hace un momento encarar con éxito cualquier proceso de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros en ese sentido como usted sabe que quizá ya ha estado en alguno de los cursos que hemos impartido probablemente usted es alguien nuevo nueva en este asunto y quizá es la primera ocasión que está entre nosotros en alguna de nuestras sesiones pues queremos invitarles ya estamos listos comenzaremos el veintiocho de enero estamos ya a algunas semanas de y dar inicio con toda la preparación que nos llevará por un buen número de días y semanas para que ustedes tengan todo el acompañamiento necesario para que cualquiera de los procesos admisión horas adicionales promoción vertical y luego ya en su momento promoción horizontal pero hoy los más inmediatos los primeros tres podamos irnos preparando que tendremos en esta preparación pues una combinación de metodologías que nos permita apropiarnos de la información digerirla analizarla y tener los elementos el equipamiento suficiente para enfrentar todo este proceso de apreciación de los conocimientos y de las habilidades docentes que se está esperando de cada una y de cada uno de nosotros siendo docentes siendo directivos de cualquier función que desempeñemos así que trabajaremos en sesiones sabatinas también el curso incluye sesiones entre semana que se darán los miércoles y los martes estaremos reavivando actividades como estas que estamos desarrollando así que frecuentemente nos estaremos viendo durante la semana probablemente seremos de las personas que ustedes más vean en la semana pero eso será con la intención de generar lo que estamos planteando desde hoy una comunidad de aprendizaje que va más allá de las aulas virtuales y permite la preparación para estos procesos que vayan avisando en su casa que no van a hacer de cenar que si que si ustedes no hacen pues entonces ni siquiera los van a acompañar a cenar van a estar acá poniendo atención adelante doctor así será muy bien muchas gracias y si me permiten compartir la pantalla quiero hablarles justamente de uno de los procesos que tiene que ver con una participación para digamos promoverse doctor disculpa que te interrumpa doctor nada más para la gente que ya escribió las preguntas al final hacemos las respuestas de las preguntas para poder fluir en la explicación y luego ya hacemos la resolución de cada uno sí perfecto muy bien muy bien ahí vamos deteniendo estas interrogantes y al final damos respuesta por cierto al final tenemos algunas sorpresas también para ustedes la promoción vertical respecto de las disposiciones los criterios los indicadores de todo este proceso están concentrados en un documento que usted ya tiene en este grupo que hemos abierto y si no lo volveremos a enviar si usted se recientemente incorporó a nuestro grupo este es el acuerdo que contiene justamente todos estos criterios disposiciones que y que son las indicaciones los indicadores y los lineamientos con el que va a operar el proceso de la promoción vertical es un proceso que de suyo por su naturaleza nos habla de adquirir una función mayor una categoría superior a la que hoy tenemos una responsabilidad mayor también mayor ingreso además de la responsabilidad mayor ingreso y es una movilidad vertical ascendente que siendo usted docente pueda aspirar a una subdirección si ese es el siguiente peldaño o a una dirección o si es usted un directivo entonces pueda aspirar a una supervisión si ese es el siguiente peldaño o si es supervisor a una jefatura de sector todo este proceso es altamente voluntario y personal son de las oportunidades que yo digo no podemos dejar pasar y esto lo tenemos concentrado en el artículo sexto quiero centrarme en el artículo décimo de este acuerdo es muy interesante que nos habla de ciertos requisitos como el tener el título licenciatura este es el elemento fundamental básico también hemos de desempeñar la función que corresponde a la categoría que os que ostentamos en nuestro nombramiento de origen esto tiene que ver con estar en el lugar que corresponde estar por otro lado hemos de estar situados en una de las categorías registradas en el catálogo respectivo y en este acuerdo en este documento que les hemos mostrado en el anexo número 3 está todo el listado de las categorías habrá que revisarlo a detalle hemos de contar con cierta experiencia para aspirar a esta función superior inmediata superior si usted es un docente quiere ser subdirector o codirector entonces requiere cuatro años en su función de manera ininterrumpida si usted es un directivo requiere cinco años en su función esto también obliga a que ocupemos la categoría inmediata anterior porque a la que vamos a aspirar es a la inmediata superior a la categoría que tenemos usted ha de recordar que en los años pasados dos mil quince dos mil dieciséis etcétera ahí usted podía aspirar a una categoría que estuviera dos o tres superior a la que tenía si usted era un docente podría aspirar no sólo a una dirección no sólo una supervisión a una jefatura de sector pero hoy ya las cosas no son así solamente a la categoría inmediata inmediata superior en este sentido debe de participar en una categoría acorde al centro de trabajo en el que está adscrito hay centros de trabajo que si tienen categorías de subdirección otros que no tienen esa categoría y van directamente a una dirección hay quienes van directamente a una supervisión etcétera también si se cuenta con dos plazas o más que hay ciertos casos que antes era posible es menester cumplir con esta regla esta nota que se le denomina compatibilidad de horario en el sistema que significa básicamente que no se traslapen las actividades por ejemplo le le hago el caso mire usted es un directivo en en el turno matutino el directivo en el turno vespertino director y director en ambos turnos usted quiere aspirar a una función de supervisión bueno usted puede hacerlo en cualquiera de los dos turnos ser directora o director pero cuando perdón ser supervisor como la aspiración que sigue cuando usted adquiera esa función de supervisor tendrá que dejar una de sus plazas porque ahí usted no puede ser ahora un director en la mañana y un supervisor en la tarde o viceversa un supervisor en la mañana y un director en la tarde ahí en ese caso se aplica esa norma que dice incompatibilidad de horario debe de contar no sé si se escucha un sonidito ahí este extraño pero que no se vicie mucho debe contar con 25 horas semana mes que esa es una idea fundamental para quienes trabajan por hora principalmente esto se da en secundaria y hay algunas plazas que están colocadas así o bien 24 horas si se es de tecnología si se es de educación física estas plazas son especiales y bueno este es el mínimo de horas que se requieren para una promoción de carácter vertical muy bien vamos a adelante que me hace que tiene hambre esa presentación se cansó la presentación sí sí definitivamente y aquí vamos nuevamente espero que avance creo que no la voy a colocar en una presentación más eh más pequeña para que no tengamos problemas a otro de los elementos es acreditar antes de la aplicación del instrumento de apreciación de conocimiento de aptitudes que denominamos el examen los cursos de habilidades directivas estos ya están programados son cursos administradores que usican los desarrolla de manera eh digamos sistemática y que eh justamente ayudan a a el puntaje que usted tendrá es como uno de los grandes requisitos y eh aquí me voy a centrar en el artículo catorce que me parece muy interesante este artículo en este eh digamos viaje panorámico que estamos haciendo del acuerdo eh el proceso de la promoción vertical es anual los resultados que se obtengan durante todo un año indistintamente de cuando se otorguen las plazas en el proceso de un año se pueden seguir otorgando plazas es público es abierto es transparente equitativo e imparcial está ya determinado pretende realmente apreciar los conocimientos las aptitudes la capacidad gestora eh la aplicación de la experiencia que que tienen las y los docentes que quieren aspirar a una función directiva o los directivos a una función de supervisión o de equipatura del sector es importante como lo dice el artículo diecisiete que solo a colocar esta idea solo se puede participar en un proceso y usted dice en este ciclo escolar yo quiero ser parte de los que estén en la promoción vertical entonces no puede ir usted a la promoción horizontal y usted dice bueno voy a dejar pasar la promoción vertical que es primero y me esperaré a la promoción horizontal bien es una decisión que cada quien tomará no podrá participar en dos procesos en el mismo ciclo escolar y todos los incentivos dice el artículo diecisiete que usted haya ganado hasta este momento y que esté disfrutando cuando usted adquiere una nueva categoría esos incentivos se los lleva como parte de lo ya ganado no le eliminan absolutamente nada dentro de todos los elementos que serán evaluables aquí y que hoy se denominan elementos multifactoriales aquí usted tiene frente a sus ojos los elementos la evidencia que se presenta para probar ese elemento y el puntaje máximo que usted podría tener para tener la posibilidad de lograr los famosos cien puntos que todo mundo desea usted tiene en su formación profesional licenciatura maestría doctorado en ese orden y en ese en esa forma se tendría cinco diez o quince puntos si usted tiene una antigüedad hay un tabulador ahorita se lo voy a poner también frente a su referencia usted según la antigüedad cantidad de años en servicio que tiene a partir del nombramiento definitivo usted puede ostentar hasta treinta puntos la experiencia y tiempo de trabajo en algunas zonas denominadas marginadas en donde con una constancia de servicios se justifica que usted realmente está trabajando en ello son hasta quince puntos el reconocimiento al buen desempeño que se determina por una carta de sus autoridades de sus colegas que dan fe y cuenta de su buen desempeño son diez puntos como máximo y la apreciación de los conocimientos y las aptitudes denominado para nosotros el examen preguntas que usted tiene que contestar a partir de una serie de opciones de respuesta tendrá un valor máximo de hasta treinta puntos con todo esto usted confecciona su resultado y entonces puede aspirar según la lista de ordenamiento que se vaya presentando hay algunos transitorios interesantes hay quienes han estudiado y no tienen la licenciatura en los modelos anteriores pero pueden aspirar a este a este proceso es decir si por alguna razón usted pertenece a nosotros denominamos la vieja guardia es decir aquellos que cuando estudiamos es mi caso no teníamos el título de licenciado sino de profesor podemos aspirar a estos procesos de promoción vertical sin tener la licenciatura si estamos en esos casos y también todas las personas maestros que cubren una función directiva o de asesoría técnica en estos ciclos escolares y que es temporal esa función no están impedidos para promoverse verticalmente a una posición definitiva así que tienen buenas buenas noticias en ese sentido en los anexos y con esto quiero terminar justamente les decía sobre la formación profesional si usted tiene una especialidad son cinco puntos una maestría 10 puntos un doctorado 15 puntos a note que yo dije licenciatura la licenciatura es la especialidad en un momento dado o una especialización determinada aunque aquí en todos los casos se requiere una cédula profesional eso es muy importante dentro de el rango de años en el servicio público que determina su antigüedad aquí está colocada si usted tiene de 4 a 6 años pues entonces puede tener un puntaje desde 10 a 11.5 etcétera hasta el máximo rango de 25 a 30 años o más hay quienes tienen 30 40 45 años de antigüedad entonces desde esa desde ese último rango usted puede tener de 26.1 puntos hasta 30 puntos por la antigüedad en el servicio bueno pues hasta aquí tenemos básicamente la información relacionada con la promoción vertical en un momento más veremos las fechas cruciales las fechas determinantes en donde este proceso que ya comenzó por cierto va avanzando en sus primeros pasos ya hay quienes hicieron su registro ya les están empezando a dar las citas para validar sus documentos ya les están validando documentos en algunos de los casos pero bueno veremos el proceso un poco más adelante cuando se aborde el calendario conjunto muchas gracias muy amables y aquí estamos a la orden gracias doctor estamos viendo que ya pusieron algunas preguntas siganlas escribiendo ya sea aquí o en el grupo de whatsapp ahorita terminabas doctor con el tema de la antigüedad en el chat nos preguntaban si en esta ocasión íbamos a verlo de horizontal que ha sido un tema muy puntual la antigüedad pero para qué participo si tengo poca antigüedad pero cómo lo voy a hacer si el puntaje la antigüedad no lo no lo alcanzo primero te digo estamos casi por cerrar esta sesión no te nos vayas porque ahorita este vamos a obligar tantito a gerardo a que nos dé una sorpresa por un lado y por otro lado aunque el tema de tu antigüedad hoy por hoy aparentemente no te sea tan beneficioso nosotros somos fieles clientes de que enfrentar un proceso enriquece definitivamente entonces no te quedes fuera pensando que el tema de antigüedad hoy por hoy no te va a beneficiar bien vamos a hablar del tema que tiene que ver para empezar a cerrar esta esta noche y dejarlos que ahora si vayan a sus labores de ahí de casa y demás bueno si ustedes quieren seguir diciendo que están ocupados no pasa nada pueden decir ahí en casa que siguen ocupados vamos a hablar de un tercer proceso que tiene que ver con lo que corresponde a el incremento de horas yo ya soy un docente que tengo horas y que hoy por hoy no quiero lidiar en una nueva posición y que hoy por hoy pues ya afortunadamente ya enfrenté la parte de admisión hoy quiero tener más horas porque quiero seguir compartiendo con más alumnos con más grupos y demás entonces puntualmente aquí vamos a platicar lo que tiene que ver con qué hacer y qué no hacer si quiero incrementar en horas puntualmente para quien viene este proceso para quien que ya para aquel maestro que ya está y aquel maestro que quiere seguir incrementando pero que está en una plaza que no es por nada que está en una plaza por horas ya lo adelantaba el doctor Adán hace un momentito cuando decía el previo verdad puntualmente ese es quien si puede aplicar que debo de tener mínimos como decía Gerardo son dos cosas los requisitos para poder participar y los requisitos que me van a hacer que quede en el rating o en el tabulador más arriba o más abajo primero que tu título esté acorde a la función que estás desempeñando a diferencia de los procesos que decíamos si por alguna situación tu título no está acreditado ahí entonces puedes hacer y lo voy a decir así entrecomillado como yo ya estoy en el sistema y puedo presentar este parchecito donde ya regularicé la situación con un posgrado que tengas una plaza que sea del tipo que viene en el catálogo o su equivalente a partir de las regionales de las municipales de las estatales pero que puedan ser que hagan match por la que encontramos en el en el catálogo digámoslo así universal de plaza y que tengamos al menos dos años de servicio inmediato sin interrumpidos a donde tú piensas presentar por ahí decía ahorita una pregunta que al menos se queda contestada para este proceso ahorita haremos lo propio para la situación de promoción vertical entonces ahí dos años si ya pusiste un check mark en estas entonces vamos a decir ok qué elementos me van a hacer que quede más arriba o más abajo primero la formación profesional a partir de lo que tengas pues te va a dar como un máximo 15 puntos la antigüedad 30 puntos como tal si continuaste por ahí actualizándote y continuaste teniendo cursos hasta 25 puntos y la cuestión de enfrentar lo que se le llama examen o el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes 30 puntos de tal forma que aquí puedes ir viendo ah mira estos puntos creo que si los tengo estos puntos creo que híjole voy a tener que esforzarme un poquito más serán todos aquellos de los que estén terminados al momento como tal verdad que ya tengas la evidencia de que esto ocurrió en estos elementos multifactoriales pueden irse a su vez irse deshebrando como ya lo decía el maestro ahorita por ejemplo en el rango de la formación profesional si te quedaste con la licenciatura o especialidad pues tienes ahí básicos 5 puntos si diste un siguiente paso a una maestría serán 10 puntos y si tuviste un doctorado pues tendrás hasta 15 puntos una pregunta muy recurrente aquí es ah ok sabes que yo logré hacer dos maestrías bueno como tienes un grado de maestría pues entonces tendrás ahí no una situación acumulativa sino una situación de grado de con lo que tú decidas evidenciarlo si con uno o con el otro pero cuál será tu máximo grado de estudio tu formación profesional como tal entonces ahí quedará por otro lado la situación de la antigüedad oye estoy recién desempacado y estoy arrancando pues tendrás allí una situación entre los dos años a los seis que ya estás compartiendo pues entonces estarás en la distribución del 8.2 hasta el 11.3 y lejos de mencionarlo cada uno de ellos esta tablita nos va describiendo si yo estoy entre los 25 o 30 topado o más años pues entonces estaré teniendo similar a lo que nos decía hace ratito el doctor Adán de los 26.1 hacia los 30 oye es que tengo más de 30 años se oye muy feo pero yo diría pues ya no presentes ya estás ahí en esa parte en donde vas a tener de 26.1 a 30 pues ya es suficiente o sea ya seguir ahí porque luego en la permanencia también para una situación directiva ya vimos ahí si nos está pidiendo cuatro o cinco años bien quiero hacerlo muy concreto y hacerlo que fluya bastantito este es el tema de antigüedad para el desarrollo profesional si seguiste preparándote como decíamos esos tres en los multifactoriales pues me decía inclusive había una pregunta donde decía que no especificaba la cantidad de horas definitivamente necesitamos que la evidencia especifique la cantidad de horas que acredito ¿para qué? para poder hablar de este tema y decir ah ok si las horas están entre los 20 y las 50 que tú cursaste pues entonces el rango será como mínimo 5.4 y como máximo 8.6 de tal forma que oye es que sabes que este tiene más de 200 horas pues bueno el tope que se puedan obtener por el rubro de actualización y desarrollo profesional en máximo de 200 horas será hasta 25 puntos y así cada uno de ellos sin ningún problema les podemos compartir esto a fin de cuentas esto de hecho son documentos oficiales documentos que la misma UCCAM UCCAM perdón ha compartido para que no haya con qué al teclear pues cometimos un error o demás tanto Gerardo como el doctor Adán han venido diciendo las fechas y demás aquí puse las principales fechas que debemos de estar considerando si yo ya estoy metido en un proceso primero tengo ahí qué tipo de proceso es el que vamos a estar enfrentando y luego en lo horizontal el la categoría que indica el evento que va a ocurrir por ejemplo lo podemos leer así para la promoción vertical entonces la convocatoria aparecerá alrededor del 9 de diciembre el de horas adicionales el 16 de enero y como bien lo decía hace un momento el compañero Gerardo el de admisión alrededor del 30 de enero no estén tan estresados a la primera hora del día porque normalmente tiende a aparecer a las 6 de la tarde en delante o inclusive a veces hasta el siguiente día ¿no? ahorita fueron puntuales con la cuestión de horas adicionales entonces y no se diga con el de el de vertical y luego así se empiezan a describir cada uno de los de los momentos por ejemplo para promoción vertical fue del 9 al 15 de enero que había por ahí un tema o una pregunta bueno primero tendré que estar realizando la cuestión de la cita para que luego a partir de eso cuando ya aseguré y levanté la mano dije hey Yusikama acá estoy quiero participar y ya hice la cita entonces ahora sí me estaré yendo al momento en el donde vaya al registro y me den la verificación por ahí intermedio viene la cuestión de los cursos que yo lo que quise fue poner en las fechas como lo decía más importantes viene luego lo que corresponde al examen que viene aquí como valoración de aptitudes para que vayamos viendo sabes que familia no voy a poder salir de vacaciones en esos días porque es mi examen para vertical 22 y 23 de abril para horas adicionales el 29 de abril para admisión 20 y 21 de mayo como bien lo comentó mis compañeros tanto el doctor Adán como el maestro Gerardo suele haber algunas modificaciones que serán menores o a veces no existir pero a partir del volumen puede haber ahí una variación en los horarios en los días una vez que ya haya agotado estas fechas pues entonces ahora sí voy a decir a ver qué pasó conmigo ya junté todos lo que me dijeron ya superé todas las etapas entonces la consulta de los resultados en lo individual y después entonces habrá ahora sí la elaboración de una publicación en donde aparezcamos todos 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 y tenemos toda la seguridad que iba a venir su nombre en ese listado nominal para que luego se tenga un evento de asignación como tal y viene cada una de las especificaciones para uno de los procesos no quiero darle lectura este el cruce el horizontal con el vertical en cada uno de ellos pero de alguna manera aquí están concentradas al menos esos tres procesos como lo decía el doctor Adán que son los que tenemos más en puerta ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero compartir? Que nosotros entre otros lados estamos en nuestra página de Facebook que nos ahorita parece así como reingeniería educativa tenemos todas estas redes donde nos pueden dar like donde vamos a estar siempre ahí compartiendo algo material en donde inclusive ustedes nos pueden estar compartiendo material a nosotros como ya lo están haciendo en el grupo de WhatsApp para decir oye yo encontré esto oye ¿Qué hay de esta novedad? ¿Qué hay de esto otro? para que podamos crear como lo hemos venido diciendo una comunidad educativa y que vayamos creciendo todos juntos no nos queda más que decirles mil mil gracias darle paso al maestro Gerardo porque lo vamos a arrinconar y nos tiene un último mensaje adelante Gerardo gracias doctor bueno nada más recordarles primero que nada que la finalidad del grupo es poder compartir si ustedes tienen alguna herramienta o elemento que le pueda servir a sus colegas docentes creo que sería interesante que también lo compartieran nosotros estaremos buscando cómo subirle en el grupo de WhatsApp información la misma presentación que tenemos aquí la vamos a compartir un momento más para que ustedes la tengan a la mano les quiero seguir invitando me quiero invitando a este curso de preparación para los procesos ICAM si bien es cierto vamos a seguir dando información nosotros vamos a seguirles dando a ustedes cosas y elementos que les permitan poder enfrentar este proceso nosotros ya tenemos varios años trabajando con un proceso de acompañamiento a los docentes no solamente nosotros el doctor Jevis doctor Adán y su servidor sino también la doctora Marisa Pacheco de Quintana Roo ella nos acompaña siempre la doctora Xochitl Cabrera que seguramente más de uno de ustedes lo conocen y por supuesto al más famoso del equipo al maestro Dustin que anda en todos los eventos de la secretaría quien es un colaborador colaborador y amigo de nosotros desde hace muchos años trabajamos en un esquema en el cual podemos ayudarlos a enfrentar mejor este proceso cuente con nuestro apoyo aquí está la oferta para ustedes ahorita que estamos trabajando tenemos un costo preferencial por pago adelantado pero ahorita estaba Jevis y duro y dale el doctor Adán y vamos a bajarles más vamos a bajarles más y pues bueno si ustedes se animan y quieren entrar al curso vamos a darles una promoción especial para el grupo de Whatsapp del webinar gratuito que es de mil cuatrocientos pesos esto siempre y cuando ustedes ya se registren en un momento más vamos a mandar el registro y separen su lugar es importante que quedemos claro que el reingeniería educativa independientemente del curso vamos a seguir trabajando con ustedes el próximo martes ya tenemos programado otro webinar gratuito que vamos todavía a ampliarle más información sobre algunos documentos importantes que usted debe tomar en cuenta de estos tres procesos principales que son los que estamos trabajando bien vamos a dar paso antes de que se concluya esta sesión a la lectura de las preguntas que creo que Gerardo si quiere nada más comentar el precio preferencial que vamos a manejar para los grupos de Whatsapp y los que estamos aquí nada más cómo hacerlo nos decías ahorita se comparte el link habrá que registrarse y tomar la decisión verdad si de hecho en este momento estoy compartiendo el link este estoy compartiendo este flyer que están viendo aquí enfrente y solamente para los que están en la en el grupo de webinar este y eso lo referenciamos con el teléfono es muy fácil este vamos vamos tomando esta este este curso es importante que entiendan que no es un no es un tema son múltiples temas no solamente son las bases legales normativas sino ayudamos un poco para empezar a retomar las prácticas de estudio también hablamos un poco de análisis de lo que se tiene que hacer ahora ya no solamente trabajaremos los miércoles y los sábados sino proponemos una sesión los martes para rebotar ideas para poder hacer un círculo de estudios un círculo de análisis y de plática entonces pues bueno bienvenidos espero que sea de para ustedes algo útil estamos tratando de proponer cosas diferentes bien vamos a dar paso a la lectura de las preguntas si alguien más tiene otra la puede realizar y vamos a ir leyendo me preguntan a mí porque fue de admisión si tengo los cursos hay un sonido por ahí ya listo si tengo los cursos del proceso de admisión pasado aún cuentan si tienen hasta tres años tres años de contarse los cursos no es del año pasado tienen hasta vigencia de tres años y deben de tener más de veinte horas los cursos bien cuál es la plataforma en la que puedo encontrar los cursos a realizar ya los acabo de subir nuevamente ya los el doctor Jevi nos había hecho el favor de subirlos hace unos días ya los reenvié nuevamente están en un documento de pdf y ahí vienen referenciados los datos de correo electrónico para contacto también vienen los teléfonos para que se puedan comunicar con ellos en la mayoría de ellos son de origen público la mayoría entonces si no es que todos no me atrevería a decir que a todos porque de repente no he leído todos nada más la los pertenecientes a nuestra región pero bien si mi plaza es de prefectura ya hay una situación que se ha establecido desde el año pasado en darles apertura al área de prefectura para poder generar el ingreso a clases y parece ser que este año en la convocatoria va a haber una modificación hay que estar muy al pendiente el día 30 con la modificación esa porque si se tiene que presentar para admisión si eres perfecto pero va a haber la oportunidad de hacerlo al parecer me postulo para otro nivel porque tengo el perfil y si ya tengo 25 horas me respetan o tengo que renunciar a cuántas horas puedo aplicar en total hay una hay un candado Jevis si no me mal recuerdo son 42 horas hasta máximo 42 horas puedes llegar a tener en equivalencia entonces necesitaríamos ver eso es de orden administrativo tiene que ver con la Secretaría de Educación más que con el UCAM de que puede permitir el máximo de horas que puede tener una persona me parece que las dobles plazas cuando son más de 20 horas no se pueden según yo pero esas necesitaríamos el prerequisito algo que decir doctor Jevis no 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 es digo acertaba ahí hacia lo que tú decías es que me quedé leyendo la pregunta de la maestra Celene este pero en efecto como máximo será la cantidad de horas que acabas de comentar en el 42 horas exactamente bien que si pueden aplicar a una segunda plaza en Educación Física si ya cuento con una en secundaria se supone que no puedes presentar para el mismo nivel educativo en el que perteneces ahorita si yo quiero tengo el perfil para poder trabajar en primaria y también el perfil para trabajar en secundaria pero actualmente me desempeño en secundaria yo si puedo aplicar en primaria eso es lo que viene el lineamiento maestra yo lo único que le le digo es que intente hacerlo vamos a intentarlo hacerlo y que sea Luz y Camel que le diga que no en todo caso buenas noches nada más habrá que ver maestro Gerardo si está por horas pues pueda presentar a horas adicionales en caso de que de que así lo decida este porque el acuérdate lo que decíamos en los tres procesos es a partir de la clave que tengamos como antecedente es lo que el proceso al que sí puedo acceder bien me pregunta la maestra Diana este que si buenas noches si tengo maestría considero el por medio de esta o el de la licenciatura es de la licenciatura la que están pidiendo el promedio para admisión es la segunda vez que presentaré los cursos del año pasado valdrá nuevamente lo contestamos a un poquito arriba si se puede todavía valer una pregunta si tomé un curso que viene en el catálogo de Luz y Camel en el ciclo escolar pero yo lo tomé el año pasado nada más no viene especificado el porcentaje de horas si lo puedo revalidar a la normal de la que egresé eso dependerá de la política propia de la normal si ellos quieren hacer eso pero sería bastante útil maestro porque si ya lo tiene hay que tratar de buscar que sea equivalente en el número de horas y le puedo apoyar más para el porcentaje sumativo final si he tomado varios cursos de Luz y Cam que acumulé más de 200 horas solo podría obtener 10 puntos extras sí porque son los que estipula la convocatoria es el puntaje máximo ya hice mi cita qué pasa si mi constancia antigüedad bueno esto ya es de maestro es de vertical dice si ya hice mi cita qué pasa si mi constancia antigüedad tiene la clave de centro de trabajo anterior a la que en este momento estoy doctor sí a ver aquí habría que revisar esperamos que no haya alguna problemática con UCCAM respecto de un centro de trabajo distinto sin embargo se presenta la que la que se tiene y la idea aquí es que de inmediato se consulte se revise frente a UCCAM hay un momento de revisión y le dan un tiempo para que usted pueda reemplazar algún documento de ser necesario si ese es su caso debe estar muy muy al pendiente una vez que ya generó su cita y le han dado también su tiempo para la revisión ver que le puedan validar el documento recuerde que el proceso es registro y verificación que es una especie de validación de los documentos y la acreditación de los mismos para decir pásele a la siguiente etapa gracias doctor yo me debería yo me debería aquí a a pedirle que que se sienta empoderada en esta en esta parte maestra porque la constancia de antigüedad es propiamente eso de usted en el servicio y luego dice la 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 esté habilitado en el servicio en el último tiempo no hace referencia hacia el centro de trabajo aunque si lo requiere verdad nada más por aquello de que no le vayan a querer por ahí este condicionar y como bien lo acaba de decir el doctor Adán pues levantar la mano y de antemano es decir si yo me voy al estatuto no tienes el evento para debatirlo sin embargo si lo quiere hacer pues nada más estar por ahí comentando dice que otra pregunta ya se cerró la convocatoria de vertical si no alcancé mi cita quedó quedó fuera pues habrá que primero tener la cita para luego ir este a la revisión ahí lo decíamos cuando pero si no si no alcanzó la cita pues técnicamente no va a poderse registrar es correcto por eso habría que tener ese ese paso cuál es la antigüedad necesaria en el caso de subdirector para participar como director justamente acabamos de analizar eso si este y tiene que ser con la correspondencia directa del nivel anterior bien me gustaría participar por una plaza de primaria pero actualmente tengo horas en secundaria la plaza de primaria a cuántas horas equivale para saber si me conviene o tendría que renunciar a las horas de antemano gracias no sé si alguien yo pienso que aquí el análisis este para la maestra Diana sería un poquito incierto por lo siguiente porque se puede estimar y decir este sabes que tiene una equivalencia económica lo que no podemos saber es primero estamos seguros que le va a ir bien maestra porque sabemos que es alguien que se está preocupando por eso pero no sabemos a cuántas horas usted podrá acceder entonces yo puedo decir ah bueno sabes que ah mira yo sé que vale 20 horas o sé que vale 22 o sé que vale 12 o lo que sea pues si nada más que a lo mejor este esa decisión la tendrá que enfrentar una vez que ya tenga un ofrecimiento formal en la cantidad de horas porque a lo mejor lo que está viendo es la puerta que se abre para decir en primaria ya estoy aquí topado y quiero ir un poco más en secundaria es muy válido esa parte sin embargo pues habrá que tomar esa decisión y analizarla hasta una vez y ya tenga el ofrecimiento sí porque finalmente la convocatoria te permite poder cursar de un subsistema a otro significa que no tienes que renunciar de un subsistema para presentar en otro solamente cuando sería del mismo entonces es muy es muy lógico y muy cierto lo que dice el doctor Jevich porque no es necesario renunciar una cosa para otra es mejor esperar y no no renunciarlo al momento de la inscripción sino hasta que ya tenga un ofrecimiento exactamente y pregunta la maestra Raquel Mata que si yo tengo dos licenciaturas me ayudan algo técnicamente no en la convocatoria este lo único en el caso bueno no sé para qué proceso esté hablando supongo que es vertical en cualquiera de los procesos es solamente un grado es por grado el grado en este caso es una especialidad o una licenciatura son cinco puntos y el grado en este caso de el posgrado digamos una maestría son diez puntos un doctorado son quince puntos puede tener dos doctorados tres doctorados o un postdoctorado el grado es el mismo es doctorado y se contabiliza por grado bien pregunta también otro colega dice si estoy en prefectura a nivel secundaria pero tengo título con especial en biología es igual de prefectura a presentar hay que esperar la convocatoria porque parece que viene hay un cambio que en relación del año pasado va a ser benéfico para el área de prefectura pero hay que esperar vamos a esperar que se consolide ahorita todavía de hecho si preguntan ustedes en el UCICAM seguramente les van a decir que si es posible así que ya lo están dando por un hecho pero yo me esperaría hasta ver la convocatoria bien ¿cuándo sale la convocatoria horizontal? híjole sale hasta junio finales deben ser principios de junio promoción horizontal entiéndase que los dos se llaman promoción horizontal pero unos por incentivos y otras por horas adicionales en ese término nada más para quedar claros pero la convocatoria por incentivo sale aproximadamente en junio si no mal recuerdo es cuando se hace la se registran la maestra Carla dice buenas noches disculpe puedo presentar examen para horas en inglés en primaria si ahorita tengo horas en secundaria estatal en teoría si la convocatoria lo permite permite estar de un nivel a otro si podemos permitir en caso de ser así empezaría apenas a contar mi antigüedad en primaria básicamente la antigüedad se cuenta por debe ser por CURP ¿no? RFC y RFC o sea no en teoría no maestra o sea usted nomás le agregaría como un aumento de sueldo entonces no no es borro ni cuenta la maestra Selena Mellado maestra que bueno que nos acompaña donde puede tomar los cursos que pide LUCICAM acabamos de mandar al grupo en donde podemos encontrar los cursos extracurriculares que piden en la región obviamente de Coahuila y de todo México ahí vienen todos todos los cursos nada más a especificar porque es una pregunta que ha sido reiterativa ahí es ahí viene cuando abrimos el catálogo viene ¿qué curso es? ¿qué institución lo ofrece? y si no me equivoco trae la cantidad de horas este entonces habrá que hacer un contacto con las instituciones que lo ofrecen ¿no? porque ese es un catálogo nacional de curso adelante maestro bien es la maestra Diana dice ¿puedo aplicar a media superior si soy secundaria? por supuesto que sí maestro sí, sí puede buenas noches estoy como subdirectora ¿qué antigüedad debo tener para participar por una elección? son cinco años ¿no? ah no para supervisor son cinco perdón para supervisor son cinco pero decía pero decía de subdirectora a director ¿no? sí, entonces son cuatro ¿no? no, son cinco años ah, son cinco perdón, sí cierto cinco años este si trabajo en una institución privada en primaria pero mi licenciatura es de preescolar ¿puedo aplicar a primaria? tendríamos que esperar a que salga el este el profesionográfico que es básicamente un un documento donde establece el área de conocimiento y los perfiles que generan profesionales para poderlos atender entonces tendríamos que esperar cuál es la necesidad del estado en este sentido pero bueno yo considero no sé cómo lo ven ustedes que lo más lógico es que presentara preescolar ¿no? pero pero bueno eso ya es como que hay que esperar entonces si trabajo en una institución privada bueno está ya en la tabla de elementos multifactoriales ¿puedo subir carta pasante en maestría? lamentablemente no no y esto no tiene que ver con los ICAM nos explicaba Dustin en algún momento que tiene que ver con la ley de profesiones o sea que el único documento válido para poder tener un una un título valga la expresión o amparar un título tiene que ser el título mismo o la cédula profesional una de las dos buenas noches es que pasa en el caso de los casos especiales en donde la función no va acorde a la categoría caso de psicólogos en el entendido que al iniciar en el sistema si se contaba con la clave este PS función actual se puede participar en la promoción vertical es una situación que se ha pedido desde hace varios ciclos corales que sean regularizadas las claves perdón tenemos que esperar la convocatoria la convocatoria tendrá que especificar estos casos algunos casos se regularizaron ya se cambiaron de de psicología a docencia no fue en todos los casos regularmente son colegas que están adscritos a los servicios de educación especial y algunos que pudiesen estar en secundaria estaban en cubículos entonces tendremos que esperar la convocatoria para revisar la conciencia y sí estar tocando como decimos la puerta directamente para que permitan porque este es un candado que sí está perjudicando a un buen número de colegas que ahora sí están atrapados en el sentido de no poder promoverse esperamos que se abra la puerta en estos casos que no fueron colocados o actualizados en su nombramiento como docentes y siguen estando en un nombramiento de origen como psicólogos y por lo tanto estaban en un cubículo o estaban en una área de educación especial en la función de psicología pero no como docentes entonces es un grave problema que se tiene no se ha superado en todos los casos pero tenemos que esperar la convocatoria muy bien la invitación aquí sería puntualmente a la maestra y a todos los que estén en esa situación que se acerquen y que se acerquen a levantar la mano para hacer el trámite administrativo si en caso de que sea una cuestión de regularización de clave no sé de qué estado de qué lugar nos esté acompañando la maestra pero al menos en el caso de Coahuila se han hecho al menos que yo tenga memoria tres momentos en donde sí se han regularizado las claves entonces pues estar levantando la mano ahí entre el apoyo de la parte oficial y entre el apoyo de la parte vertical hasta que se logre adelante muy bien la maestra Judith nos pregunta necesito cursos para el examen de promoción vertical doctor sí es que necesito estar en reingeniería educativa te lo decimos con mucho aprecio y gusto deseamos ayudarle no no es un requisito pero sí viene a ser una necesidad muy interesante porque nuestra preparación ayuda no solamente a la asimilación de los conocimientos y de la información al manejo de los simuladores y del análisis de los reactivos sino que tiene un ingrediente muy interesante otorga confianza que es un factor fundamental para encarar los procesos de resolución de este tipo de instrumentos que llamamos nosotros exámenes entonces en términos de necesidad sí de requisito pero de necesidad la invitamos para que esté con nosotros en nuestros cursos y no se va a arrepentir maestra maestra jessica neira dice buenas noches si tengo ocho horas en una escuela y nueve horas en otra escuela en la especialidad de historia en las dos si puedo presentar examen en promoción horizontal se refiere por horas adicionales maestro o se refiere por incentivos para ambas si si en promoción horizontal sería doce horas para horizontal no tendría ningún problema sí lo que pasa que también tendríamos que esperar la convocatoria porque una vez que salió la convocatoria que tienen que tener doce horas en una misma escuela ya contestó ahí que es para horizontal sí pero es cuando supongo que es para promoción horizontal por incentivo horas adicionales sí maestra sin problema de hecho yo conozco unas que han estado dentro los mismos procesos con nosotros que han obtenido horas y les dan en una tercera escuela no está tan padre eso verdad pero al final el sistema puede tolerar hasta tres escuelas el último prácticamente es un agradecimiento es un comentario pero yo creo que el agradecimiento más que de algunos de ustedes es de nosotros hacia todos los que están aquí gracias por destinar este tiempo gracias por estar ahí gracias por estar creciendo en estos momentos nuevamente el comentario si ustedes por alguna situación deciden no estar con reingeniería educativa primero que malo no es cierto que padre que digan sabes que pero si busquen alguien busquen a alguien que apoye busquen a alguien que facilite nosotros aquí tenemos nuestra oferta para ustedes también los invitamos puntualmente como ya lo dijimos ahorita a adquirir ese precio especial de la oferta que les estamos compartiendo en este momento gracias maestro maestro Gerardo doctor Adam si quieren agregar algo doctor adelante muchas gracias a cada una de nuestras colegas de nuestros colegas por estar aquí en esta noche esperamos servirles como siempre con excelencia y con calidad nos preparamos de veras a conciencia para lograrlo y que ustedes alcancen los sueños legítimos de entrar en el sistema o de promoverse o de adquirir nuevas horas queremos decirles que estamos para servirles y para acompañarles en todo el proceso y además que la próxima semana ya estaremos dejando información para su preparación hoy fue información genérica pero la próxima semana en un día como este y a la misma hora ya tendremos temáticas que abordar para que usted siga preparando y esa sesión será totalmente gratuita también vamos a analizar algunos reactivos vamos antes de de partir quisiera decirles que el grupo va a estar para brindar información vamos a vertir toda la información que nos vaya llegando sobre los procesos no se salgan manténganse no es necesario estar ahí y comprar el curso si no quiere comprar el curso está bien no quiere participar pero mantenga la cercanía con nosotros mantenga la participación dentro de nuestros foros la mayoría de nuestras actividades las hacemos gratuitas entonces tratamos de buscar información y certidumbre dentro del proceso bien pues a nombre del equipo de reingeniería educativa les damos la más cordial de las gracias y sobre todo este los mayores ánimos para que inicien este proceso con toda la actitud estamos para apoyarlos estamos para para continuar y lograr con ustedes el sueño que ustedes se hayan propuesto les mandamos un abrazo y que tengan muy buenas noches a todas y a todos gracias 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 buenas noches gracias 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 gracias